¿Qué haría ahora? Ah, voy por una chévesa. Salunes, ¿qué tiene de malo fiarro? ¿Qué rollo? ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Qué rollo no haces? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el perro? ¿Qué ando haciendo? Está aquí, güey, me quedé tirado, pero creo que arreglé el pexi. ¿Qué le pasó a la mamalona? No, pues ahí se apagó la respuesta, pero... Ya le eché agua, es que le faltaba gasolina, pues le eché el agua. ¿Esa no es de tu papá, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¡Envidioso! No, no es de tu papá, tú ni sabes manejar. ¿Qué? ¿Unas picas o qué, cu? No vas a ganar, güey. ¿Los pichos piconos del techo o qué, güey? ¡Arri, apústale, mera! Vive por un seis, pilla su luce, el que pierda pilla el doce. ¡Arri, güey! ¡Ya lo hiciste! ¡Arri, fierro, jacobo! ¡Arri, firme, jacobo! ¡Arri, firme, jacobo! ¡Arri, firme, jacobo! ¡Arri, firme, jacobo! ¡A ver si me ganas, güey! ¡La tuya, güey! ¡No, la tuya! ¿Viste? No, este, güey, no sé qué va a ser un truco. Era ahí en la P, güey. P de potente, pues, ¿qué más, güey? R de recio. Y, pues, N de nada, güey. Y la D es de delante. Entonces, ¿cuál será más potente, güey? Pues la R, ¿no de recio? ¡Sí, güey, no, pobre! ¿Qué tanto piensas? ¡Pobre! ¡No, nada, güey! ¡Échale, güey! Bueno, ya va, ¿está listo? ¿Está listo? ¿Está listo, güey? ¿Está listo? ¡Venir a fuerzas, güey! ¡Vas a pegar, güey! ¡Tú, güey, no vas a perder, tú, sabes, güey! ¡Ándale así! ¡No, la troca de tu papi no corre! ¡La tuya, tu flujo de monté, güey! ¡Pobre, chapa! ¡Está listo! ¡Aguien, güey! ¡A una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Dónde vas, compadre? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, compadre? ¡Pues estaba en la R de Rasio, güey! ¡La R de Rasio! ¡No, la verga, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡No, esto está, compadre! ¡Está pero bien sobado, güey! ¡Quítese, güey! ¡Era la P de Potente! ¿Cuál P de Potente? ¡No, bájese, bájese! ¡No, bájese, bájese!